Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada quería comentar dos cosas, ¿sí? Gracias. Ya somos 200, sí, lo sé, para mucha gente no es un gran número, pero para mí lo es. Y lo segundo es que no voy a continuar haciendo reviews de Studio Ghibli porque me pusieron un strike. Y como que no da arriesgarse con eso. Bueno, ahora sí, hoy vamos a hablar de un juego que viene llamando mucho mi atención últimamente. Es un juego exclusivo de la consola PlayStation 4 que no está teniendo tanta repercusión como debería, pero es solo cuestión de tiempo. Estoy hablando de Dreams, el juego desarrollado por Media Molecule, o Media Molecule, como ustedes quieran decir, los creadores de Little Big Planet. Este juego tardó muchísimo en salir a la venta, a tal punto que su desarrollo comenzó en 2012, estamos hablando de 8 años de desarrollo. Y encima llega sobre el final de una era de consolas. Ya no quedan muchos grandes hits para sacar en PlayStation 4, seamos honestos. Estamos en ese momento triste donde todos se van despidiendo de esas consolas y esperando la nueva, con títulos nuevos. Así que su lanzamiento no fue el mejor pensado. Quizás esto habría sido más revolucionante al principio de PlayStation 4. Pero bueno, eso solo explica su poca fama actual. ¿De qué trata el juego? Bueno, la pregunta sería, ¿de qué no trata el juego? Dreams es un videojuego perteneciente al género de Sandbox, el cual tiene tres claves según sus desarrolladores. Jugar, crear y compartir. En Dreams vas a poder jugar una campaña, modo historia o como ustedes quieran decirle, inclusive le podemos decir tutorial, que te va a enseñar a crear. Una vez que vos sepas crear, vas a poder compartir y a la vez jugar creaciones de otras personas. Esto no es nada nuevo, esto ya existió. Lo pudimos ver en DT Big Planet justamente o inclusive en Mario Maker. Pero Dreams tiene algo diferente y es que no está ligado a su ambiente. Por ejemplo, Mario Maker te deja crear cosas de su propio universo, que están muy ligadas al mundo Nintendo y a cada juego de Mario Bros. Lo cual está genial, pero a su vez lo limita también. Dreams, por su parte, no posee una característica tan propia, más que ser de un aspecto surrealista. Por otra parte, no estás solo obligado a crear juegos y plataformas, así que tenés otras variantes. El rango de creación es bastante amplio y se libera simplemente a tu imaginación. Estuve viendo una gran creación de mapas creados por la comunidad. Le podemos decir más que mapas sueños, que son jugables. Y la verdad es que es increíble, pero ya se crearon varias obras maestras. Por ejemplo, desde una copia de Fallout 4, Crash Bandicoot, Metal Gear, hasta juegos de pelea como Naruto totalmente inventados desde cero. Sí, algunos de estos sueños o juegos están limitados, pero en constante desarrollo. Es solo cuestión de tiempo para ver creaciones épicas. El engine de este juego parece tener limitaciones, pero no tantas como ustedes creen. Uno de los creadores de este título decidió hacer una representación de un típico almuerzo inglés. En el que más allá de jugar con las luces y tomar fotos, no pasa mucho más. Pero, la gracia de esto era mostrarnos qué tan lejos se puede llegar en el fotorrealismo con este InShine. Así que, sabiendo esto, podemos estar tranquilos que nuestras obras pueden empujar más allá de lo que vemos en este video. Este juego me hizo pensar bastante acerca del futuro del desarrollo de videojuegos. Es obvio que la industria de videojuegos va a seguir comandada por un conjunto de profesionales en las diferentes áreas. Como programación, diseñadores de personajes, directores, escritores, etc. Pero no olvidemos las raíces de esta industria. Muchos grandes títulos que conocemos hoy en día nacieron por un conjunto de amigos, o inclusive de una sola persona. Por ejemplo, uno de los juegos más populares de los últimos años, Dota 2, nació gracias a la creación de un mapa editado en World of Warcraft 3, hecho por un usuario llamado EUL. Y luego este trabajo continuó con otro usuario llamado IceFrog, creando updates periódicos sobre este título. Hoy, este juego llena estadios cuando se juega el International, torneo donde se decide cuál es el mejor equipo del año. Y pensar que todo eso nació por una simple herramienta de edición, que fue agregada en World of Warcraft. Es cierto que podemos argumentar que con estas clases de juegos, por un lado perdemos calidad. Algo de lo que no estoy tan de acuerdo, porque ya vimos que ciertos desarrolladores catalogan sus juegos de AAA, cuando tienen glitches o errores que arruinan por completo tu experiencia, y de los cuales uno pide cierto compromiso debido a lo que pagamos por ellos, una alta cantidad de dinero. Por otro lado, ganamos autenticidad. Cuando no estás pensando qué tan bien se puede ver tu juego, o qué tan bien se escucha la música, te preocupas por lo único que podés testear. ¿Qué tan divertido es el juego para vos? Seamos sinceros, si no te gusta ni a vos el juego, es probable que lo dejes de editar. Hoy en día, muchos grandes estudios se olvidan de esto y lanzan títulos totalmente insípidos sin llegar a conectar con su audiencia. En fin, este juego promete. El problema es que solamente es para PS4, pero veo mucho potencial en este título, si es que fuera lanzado en diversas plataformas, o inclusive una copia barata de este juego. Bueno amigos, eso fue todo, déjenme su comentario sobre lo que piensan acerca de la importancia de la herramienta edición dentro de un juego. También aprovecho para decirles que se unan a este hermoso canal y que cada vez seamos más. En fin, eso era todo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!